Tengo una excusa en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Es un príncipe que adoro tanto Que me espera con sonrisas Jugando con su mamá Ya se ha dado cuenta que es un bebé Y con su mamá sonrisa Pude todo conseguir De mi corazón te has vuelto dueno Y me alegra la existencia Con un sueño en tu pensar Y entre tus cosas y corridas Más creciendo muy deprisa Ay Fabián Te quisiera retener Pero un día te irás de casa Y entre tus cosas llegas Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darte tantas cosas Quiero darte tanto amor Tanta atención Y enseñarte cada día Y a su importancia Y a su importancia Quiero cuidarte Tu corazón Tu corazón Y a su importancia Y a su importancia Y a su importancia